¿Sabías que? En One Piece podemos ver una decena de personajes con extremidades faltantes, tales como Shanks el pelirrojo o Kiros el gladiador. Sin embargo, la mayoría de ellos opta por reemplazar su miembro faltante con alguna prótesis, como es el caso del ex almirante Zeta o Neko Mamushi. Sin embargo, ¿Sabías que? De todos los personajes amputados, existen tres de ellos que crearon sus prótesis usando los poderes de sus frutas del diablo. El primero de estos es Aokiji, quien luego de perder su pierna en la batalla contra Kainu, usó su poder de hielo para crearse una pierna artificial. El segundo es Iustace Kidd, quien luego de perder su brazo a manos de Shanks, se creó un brazo hecho de piezas de metal usando los poderes de su fruta Yaki Yaki. Y finalmente el tercero es Charlotte Pero Espero, quien después de perder su brazo a causa de la explosión de Pedro, se creó una prótesis de dulce usando los poderes de su fruta.